El libro de Sandra Junior Sandra Junior lleva consigo una mochila de muchos años La lucha por saber su verdadera identidad la llevó a una guerra sin igual con quien fuera la esposa de Sandro En el libro cuenta los secretos jamás revelados de Olga Garaventa Toda la verdad de un conflicto que no tiene fin Estoy esperando y les estoy pidiendo a los jueces que por favor determinen qué vamos a hacer, cómo se sigue pero el pedido básicamente es rehacer una ADN Sandra Borda perdió el juicio Sandra Borda tiene tres ADN negativos da mal de pensar que se va a hacer otra exhumación porque yo no la voy a autorizar Muchísimas cosas me demuestran que sí soy la hija y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar Estoy absolutamente convencida de que es así Los genes no mienten Se está buscando una identidad no es el caso de faltar al respeto Sobre todo a la memoria de mi esposo y a mí que fui su esposa Me dijo, me hice un ADN Me dijo, porque te van a llover hijos por doquier y yo nunca tuve hijos Fundación Favaloro Este es el ADN que demuestra en un 99-98 que yo no soy la hija de Carlos Borda Cuando dé positivo el ADN con Roberto también se van a oponer con tal de que no se sepa que soy la hija de Roberto Sánchez Era muy difícil cambiar los patrones genéticos Era muy difícil cambiar los patrones genéticos No le tengo ni odio ni rencor El odio y el rencor, yo soy cristiana, no es bueno Realmente, bueno, le deseo suerte y que ella haga lo que le dicte su corazón Me acuerdo las textuales palabras de que si daba positivo había habido mano negra Bueno, dio negativo Eso dijo Olga Sí, sí, dio negativo ¿De qué color es la mano? ¿Que alguien me diga? Para que alguien me diga a mí que hay dos ADN negativos yo necesito verlo Fuimos al juzgado retiramos los dientes los hemos llevado a la pericial después habló la genetista y dijo que lamentablemente no es hija de Roberto Sánchez por la alta cantidad de incompatibilidad genética que tiene Tengo un gran dolor adentro mío Yo pasé un mes viendo a mi esposo en el cajón y volví a ver hoy los dientes ¿Sabe lo que sufrió Roberto? No se lo deje descansar en paz Se lo pido por favor y por el alma de él No se va a hacer otra nueva muestra No tengo nada que hablar con vos A mí tampoco me interesa hablar con vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.